Y no se le fue a quitar Que parecía una virgen parita Llega de pie, belleza y figura en el altar Y hasta tu risa bonita y distinta a la demás Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que te felicieras Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que feliz sería La 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!